Ganó por tres tantos contra uno a Ecuador después de un mal debut, buena continuidad en este campeonato con un buen desempeño del chico Dávila que metió dos zapatazos para quebrar la red ajena y verdaderamente fue un buen desempeño de la selección uruguaya. Quizás por momentos, claro, juegan todos, ¿no? Y es una edad en donde hay una situación de competitividad bastante pareja. Uruguay salió a la cancha, buscó ofender a su rival y llega a esta pelota al minuto 30 en el córner. Un rebote algo desprolijo, pero la empalmó derecha Dávila y la clava contra el pórtico de guardameta Wellington Ramírez que nada pudo hacer para el gol de la apertura. El centro es perfecto del chico Zanabria que jugó de titular, el rechazo a medias allí de la saga del conjunto ecuatoriano. Y llega a esto que es un error defensivo de Sebastián Cáceres, un zaguero que es muy seguro y que es difícil verlo trastabillar en una situación así. Después la carrera de Campana, el chico este delantero del conjunto ecuatoriano que define cruzado, le gana velocidad incluso a Bruno Méndez y vence el arco de Renzo Rodríguez Bacchia. Ahí está entonces la definición del conjunto ecuatoriano. Era como que no se permitió a Ecuador quedar dolido por el gol de la apertura. Estaban uno a uno, después allí alguna intención más. Uruguay que aplicó el tiro de media distancia a Dávila que ya amagaba con que iba a volver a convertir. Y sale Renzo Rodríguez con este pelotazo y la va a pelear por aquel sector Darwin Núñez, que fue un luchador incansable pero que tiene el arco cerrado. Todavía no pudo convertir el ariete de Peñarol y sería muy importante que pueda anotar algún gol en esta primera fase para recuperar sobre todo desde el punto de vista anímico. Allí la peleaba Darwin Núñez y otra vez, ahora de izquierda, Agustín Dávila para ese remate a quemarropa para el 2 a 1. Fueron a descanso y Ecuador que buscaba empatar. Se da esta situación en donde encontraron bien paradito al guardameta Renzo Rodríguez. Y después con ya cambios en la cancha en donde entró Bocelli, en donde también se vio el ingreso de Emiliano Gómez, Uruguay gestionaba lo que iba a ser el tercer gol por el Chiapacase. Y llega a esta jugada. La Ilvana, el conjunto uruguayo, va la pelota para Emiliano Gómez, Darwin Núñez dice devolvemela. Ahí se la colocan a Darwin Núñez, se va como punta. Y vean ustedes el gesto técnico de Chiapacase. El pase en corto no, más en largo, cruzado. Chiapacase la frenó. Miró donde va a colocar la pelota y allí, a la ratonera, coloca el balón para el 3 a 1 final con el cual Uruguay suma sus primeros 3 puntos en el campeonato. Vale la pena ver el gesto técnico de Chiapacase. Mira el ángulo y la pelota la dirige como por computadora. Fue al lugar en donde observó. 3 a 1 ganó Uruguay en donde suma sus primeros 3 puntos. Y es importante porque este martes hay una nueva fecha por el grupo B y Uruguay tiene fecha libre para después jugar el jueves a las 20 y 45 en su tercer presentación del campeonato ante la selección argentina. Algarabía y felicidad por los 3 puntos uruguayos. Lo vemos en esta nota. Esa mucha alegría para el equipo. Le dejaba una confianza distinta después de haber perdido contra Perú. Que no nos merecíamos perder porque hicimos un buen partido. Y nada, por suerte hoy se dio el resultado y pudimos sacar la victoria. ¿Puede decir que este partido es la contraparte del partido de Perú? Es decir, en el partido de Perú ustedes manejaron el balón, pero no concretaron. En este, Ecuador tenía el balón, pero ustedes terminan ganando. Sí, puede ser un poco parecido así, pero nada, la verdad que estábamos muy contentos porque pudimos concretar la jugada que tuvimos, que no se dio en el partido contra Perú como lo dijiste vos, pero nada, por suerte estábamos todos contentos y primera victoria en el campeonato. ¿Es Uruguay un candidato al título? Eso es lo que dicen, pero nosotros estamos tranquilos, trabajando, confiamos en nuestro juego y vamos a ver lo que pasa. Y como les veníamos diciéndose, una categoría muy pareja. Argentina y...